¡Viene ganando el primero! ¡Viene ganando la medalla de oro! Mendoza, Fernando Cancha 1 Fernando Mendoza por las primeras ubicaciones las otras embarcaciones se fueron relegando quedando en la lucha del primer puesto ¡Viene ganando Mendoza! ¡Viene ganando San Fernando! 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 ¡Guarda acá! ¡Acá, y de acá, y de acá! ¡Acá, y de acá! ¡Tercir puerto, ruboso! ¡Y de San Bernardo! ¡Ven y Sárate! ¡No! ¡Sárate! ¡No, de acá! ¡Segundo Sárate y Tercero San Bernardo! ¡Felciro Sárate! ¡Felciro Sárate! ¡Felciro Sárate! ¡Felciro Sárate! ¡Felciro Sárate! ¡Felciro Sárate! ¡Felciro Sárate!